Toda persona tiene derecho a reinventarse. ¿Y por qué Mauricio Israel va a ser la excepción? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a reinventarse, pero finalmente de lo que estamos hablando es a quién estamos premiando. Yo vuelvo a presentar mi tesis del día de ayer. Estamos frente a una crisis moral y lo que me llama la atención es de a dónde viene esta crisis moral de la televisión. Primero premiamos con un reality a una mujer que amenaza con pegarle a los periodistas, Raquel Arcandoña. Ahora tenemos a un tipo que hace delitos. Yo creo que estamos en una pendiente resbaladiza y hemos visto frases como, bueno, si los vale, paguémosle. Eso es un indicio de que estamos frente a una crisis moral. Vimos a Jordi Castell diciendo que es un personaje atractivo. Una persona que comete delitos y que se escapa es un personaje atractivo. ¿Qué tipo de padre queremos poner en televisión? ¿Un padre que ni siquiera le da un regalo a su hija? ¿Ese es el tipo de familia que queremos poner en televisión? Y vuelvo a repetir, lo que me llama la atención en esta crisis moral que creo que estamos viviendo en la televisión hoy en día, ¿de dónde viene? ¿Quiénes son los productores de esta crisis moral? Porque la televisión no es cualquier medio, es el medio más importante de construcción de identidad de una sociedad. La televisión no es jugar ping-pong. La televisión es la televisión y el reality es el escenario más importante de la televisión. Vuelvo, a lo mejor ustedes pueden pensar distinto a mí, pero yo creo que estamos frente a una crisis moral severa y estamos poniendo un pésimo ejemplo a nuestro país. Pero José Israel es un villano, en las películas también hay malos que matan gente y si hay guerra. Israel en este caso está jugando el papel del villano, que en realidad es cabros buenos y cabros malos. Y quizás, quizás, tener a Israel ahí, como hay un estandarte de la maldad o del delito, nos ayude también a apreciar a la gente que no es así y lo usemos efectivamente como un antagonista de otros buenos personajes del reality. A mí me gusta que... Porque también si tú fuéramos pura gente buena, pura gente que nunca le ha hecho daño a nadie, que no ha pisado una hormiga, que no le debe plata a nadie. Puro fonachones. Pero, 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 pero Daniel, pero... Bueno, eso es justamente, tu argumento habla de que hay una crisis moral, de que lo que queremos ver en televisión es morbo. Esa es la nueva moral de este país, queremos ver el morbo y lo peor en televisión. Lo que apunta José es que estamos premiando a los malos. Y eso es lo que pasa en la sociedad, que los niños, los niños ven que estas personas son premiadas después. Sí, pero a mí me gustaría preguntarle algo a José. Usted tanto que habla de la moral, que no sé. Si a usted un canal de televisión, como Canal 13, le pone sus buenos fajos de millones arriba, ¿usted comparte con don Mauricio Israel? ¿Ah? ¿Usted comparte con don Mauricio Israel? Si usted dice que ya formaría parte de la crisis moral, lógicamente formaría parte. Pero espérate, pero no, por ejemplo, no, no, es que espérate, pero es que él no cometió delitos. ¿Cómo, cómo, 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 ya? A él no está premiando. Pero espérate, Gonzalo, yo creo que estamos hablando de un tema que nos estamos yendo un poco del foco. Yo creo que lo más importante, yo ayer hablé con Marisol Galvez, el apoyito para los más amigos. ¿Ya? Que es la ex de Mauricio. Y la verdad que ella tiene una hija que se llama Sarita, tiene cinco años. Sí. Y el señor Mauricio Israel hace un año y medio que no le da un peso a Sarita. Cabe destacar que la Marisol tiene una pareja que es Rafael Facio, que es un excelente papá porque así ha sido. Le ha pagado el colegio y todos los gastos que eso implica. Si un personaje, yo no soy quien, para hablar de moral, por supuesto, obviamente tengo tejado de ellos, pero sí considero que en el tema de tutela de los niños y en términos de pensión de niños, uno tiene que ponerse. Yo quiero destacar que la Marisol dijo que ella le da lo mismo, lo que pasa con Mauricio, le da lo mismo en qué lugar y de qué forma trabaje. Con tal que él se ponga sus pantalones y cumpla con su rol de padre. Ahora, si el reality va o no va, es un tema aparte. De hecho, Jorge Mor, que es su abogado, están en conversación y todo. Ahora, yo lo que le pido al señor Mauricio, de parte de Marisol, es que en esta oportunidad, si él va a ganar plata, como se dice que supuestamente el sueldo se va a ir directamente a una cuenta del extranjero, que esa, por lo menos la mitad, se vaya hacia la salida. Yo quiero conectar con eso porque yo no tengo por qué dudar de lo que dice Marisol Galvez. Marisol vino acá al panel en muchas ocasiones, la conozco de verdad, creo que es una tipa súper honesta, pero hoy ayer también me comuniqué con Mauricio Israel, que creo que falta la otra parte de la historia. Y Mauricio me dice que es falso, que él se ha pagado la pensión. Y lo que me dice es que la persona que podría contar la verdad es Rafael Facio. Justamente menciona a la pareja de Marisol Galvez como que él podría contar la verdad de que él sí ha pagado la pensión y que cuando vino a Chile en las cuatro ocasiones, sí le ha puesto plata a su aboguito.